Hola, ¿cómo están? Yo soy Teo de Pepe y Teo y pues estoy aquí en Piel Clinic y pues hoy el primer paciente para probar Miradry, que es un procedimiento para controlar el sudor. Antes yo sí tenía un tema de incomodidad, tenía un tema de a veces seguridad, porque al sudar mucho pues claramente las prendas que yo usaba se manchaban, a veces tenía que usar en días calurosos una chamarra o una camisa encima para que no se notara el sudor. Yo ya desde que soy muy pequeño sufría de esto, entonces yo ya me había resignado a que era algo con lo que tenía que lidiar todo el tiempo y afortunadamente gracias a Piel Clinic encontré este tratamiento. Me contaron de qué se trataba, me contaron de qué iba y desde el primer momento dije sí, sin pensarlo. Yo ya había venido antes aquí a Piel Clinic a tratar justo el tema de la sudoración excesiva que tenían las axilas y a través de la toxina botulínica, pero justo estoy probando este nuevo tratamiento que te lo pones únicamente una vez en toda tu vida y reduce la sudoración para siempre. Este tratamiento nos va a ayudar a disminuir la sudoración excesiva, sometemos a 45 grados centígrados la zona axilar y entonces destruimos de manera definitiva las glándulas sudoríparas, las que están entre 4 y 5 milímetros digamos más cerca de la piel. ¿Cómo te fue con Miradrive? Cuéntanos. Muy bien, estoy muy contento, estoy muy satisfecho con los resultados. Después del procedimiento, como me habían comentado, algunas molestias, un poco de inflamación. Del 1 al 10, ¿cuánto disminuyó la sudoración? En mi caso, 9.5. Yo creo que es súper bien, o sea que recomendarías el procedimiento. Siempre, sí, 100%. Estamos ya empezando con Miradrive en México, que es como que una revolución. Aquí está Jacqueline que nos va a comentar acerca de Miradrive. Perfecto, bueno, buenas tardes. Miradrive y lo que nos ha contado el paciente es el único tratamiento permanente de reducción sudoración y mal olor axilar. Miradrive es un equipo que funciona en base de energía microondas y lo que hacemos es quemamos las glándulas sudoripas y no se crezcan de nuevo. Y obviamente no hay riesgo de nada de lo que es sudoración excesiva en otros lados o compensatorio porque no estamos tocando los nervios. Entonces, eso es una gran alegría para nosotros, contar con tecnología que realmente tiene resultados. Sí, no, y de verdad se lo recomiendo 100% a todas las personas que se sienten incómodas o que han tenido que vivir con esto o que han crecido creyendo que es algo con lo que se tiene que resignar. De verdad que vale muchísimo la pena. Entonces, creo que si es yo, por mi parte, se lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias y vamos a darle seguimiento para ver todos los resultados en un mes. Gracias. 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 Gracias.